Estamos con la cooperativa Todos Juntos, que bueno, hace muchos años ya que participamos de lo que es Fericambio y bueno, hoy presentamos los productos que las personas en situación de discapacidad que forman parte de la COPE realizan en los talleres y en las actividades sistemáticas de la institución. Recuérdenos de qué manera trabaja la cooperativa Todos Juntos. Bueno, la cooperativa Todos Juntos tiene un servicio de centro de día y trabaja en dos turnos, por la mañana y por la tarde y en los diferentes turnos se hacen distintas actividades que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con los dulces. Bueno, hay algunas otras propuestas que realizan algunos de los jóvenes, como, bueno, tenemos agendas, bueno, lo que es lombricompuesto, bueno, también panes caseros, bueno, distintas propuestas que van a elaborar las personas y bueno, y hoy lo traemos acá para socializar e intercambiar con los diferentes estanes que hoy están en Fericambio. Siempre participan en Fericambio. ¿Cómo es la preparación previa? ¿Qué expectativas tienen los chicos que participan del taller? Sí, 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 sí. Hace muchísimos años desde que se ha iniciado esta iniciativa que realmente es muy buena porque nosotros es un espacio realmente importante porque es el espacio que tenemos para llevar los productos y intercambiarlos y venderlos. Creo que es una excelente propuesta que, bueno, nosotros hace mucho que estamos participando y bueno, la expectativa es poder, bueno, vender los productos, ellos ahí además eso retroalimenta todo el proceso que ellos tienen y bueno, aparte les encanta venir a este lugar, a la universidad, bueno, hoy justo nos acompaña un día hermoso, así que bueno, las expectativas son todas de poder, bueno, vender los productos y estar y compartir con todas las personas que forman parte de los stands.